Estamos en la jornada de carne, entonces lo primero que vamos a hablar del biotipo carnicero. Acá lo que tenemos nosotros en esta parada, la idea es comentar didáctica y objetivamente que podamos ver tres razas que obedecen al biotipo carnicero. Nadie puede dudar que cualquiera de las tres que están acá son productoras de carne, pero tienen diferencia. Vamos a encontrar que son diferentes. Hay una raza que se llama Blonda Kitán, que está un poquito más adelante, que muchos no la conocen y la idea de esta parada didáctica es poder en presencia y objetivamente poder ver y comparar las tres razas que usa el productor y que la raza constituye una herramienta. El productor no elige estas razas porque son una herramienta que constituyen un fin que él tiene dentro del establecimiento. No es que él va a producir toros o vaquillonas solamente de estas razas, sino el pensamiento de él, que ahora nos va a decir, es usar como herramienta de trabajo las bondades y las características que pueden aportar estas razas. En el corral número uno, que está yendo de acá para donde vamos a caminar, el rodeo general, característicamente está impulsado por la sangre y bráfor. Pueden haber algunos otros animales, pero en general es un bráfor definido y los toros que se encuentran también son toros bráfor. En el segundo corral, ahora cuando caminemos un poquito, vamos a ver la raza Erfurt, en su máxima expresión, pura, un animal netamente carnicero, de origen británico, con una gran capacidad de crecimiento y muchas bondades a la hora de producir novillos para el mercado interno. Y en el tercer lote vamos a ver un rodeo puro de la raza Blonde Aquitán. Esta raza, que es una raza denominada Continental, porque es originaria de Francia, y así se denominan entonces a las razas que vinieron de ese lugar, ¿no? De Francia, Alemania, de esos lugares son continentales. El origen es francés y el origen anteriormente tenía que ver con animales que eran utilizados para el trabajo hasta que fueron reemplazados por las máquinas, digamos, ellos, estos animales muy corpulentos de un frame muy grande. El frame, cuando hablamos del frame, el tamaño que tienen, ustedes pueden, ahora lo vamos a ver, son animales muy despejados del suelo, que duplican al Hereford y están más grandes que el Bráfor, pero que fueron seleccionados por la capacidad de trabajo. Y en su momento se eligieron animales que podían desarrollar esa capacidad muscular y esa capacidad de trabajar, y luego, cuando fueron reemplazados por la maquinaria y por la parte tecnológica e industrial, fueron quedando como productores de carne. Entonces nosotros acá, en el vagón, digamos, están los dueños, el veterinario, el doctor que tiene la sanidad, y vamos a ir comentándoles un poco cómo hace este manejo y cuál es el objetivo que él busca. Buenas tardes nuevamente. Le agradezco por su concurrencia. La verdad es algo de grande halago. Quiero, primeramente, comenzar esta charla que Nico nos cuente de la sanidad que se le hace tanto al rodeo, a la recría, y con la terminación que es feedlot. Bueno, buenas tardes. Primero, antes que nada, le voy a contar un poquito de la sanidad que hacemos acá. La sanidad, una sanidad básica de cualquier rodeo. Empezamos con las vacas pre-servicio, hacemos la vacuna reproductiva. A los toros también. Tenemos un rodeo libre de brucelosis y hacemos raspado en toros. Al destete, por supuesto, hacemos vacunas contra enfermedades respiratorias y clostridiales. Y hacemos, adecuando al año, por supuesto, una suplementación mineral, preferentemente pre-servicio y pre-parto. También utilizamos la vacuna contra la diarrea neonatal. Es un programa básico de cualquier rodeo, que lo vamos adecuando según el año y depende de las necesidades que tengamos. No sé si hay alguna pregunta en específica por ahí, lo común y lo básico, como le digo, lo vamos adecuando. Toti. El programa de vacunación, hacemos eso. Eso es anual, digamos. Al destete, simplemente cubrimos la clostridiales respiratoria y después, anualmente, por supuesto, lo repetimos y vacunamos periódicamente. También le comento que ya hizo, Guillermo hizo un adelanto. Bueno, aquí lo que tenemos es el rodeo general, que sobre esos brientes, la idea es ir cruzándolos con blon. Pero, mientras tanto, tenemos los toros que ya son, están adquiridos ya de anterioridad. Entonces, esos terneros, después, la idea es hacer el cruzamiento final únicamente para carne. ¿Cuándo hace el servicio? Ah, los servicios sí están estacionados desde agosto hasta, depende cómo nos trate el año, pero fines de enero. La idea es seguir achicando esa brecha. Bueno, acá vamos a encontrarnos justamente con el rodeo de Erefort. Sobre eso, la idea es seguir con la raza pura, inseminando con Fundamentalista, que es un toro que está en el C. Le quiero comentar también que el rodeo Erefort es la base del campo. Mi papá comenzó con el Erefort. Bueno, aquí nos encontramos con el rodeo puro de Blonde Aquitain. Les cuento un poco la historia de esta locura, si llamarlo de esa manera. Esto partió, creo que lo dije, por tener una plasticidad en el momento de la venta. Que tener un animal gordo, pero si se atrasa cualquier tipo de venta, que siga produciendo kilos de carne y que no tenga exceso. La particularidad, cuando yo traje estos toros, el primer toro que traje, cuando lo mandamos a rodeo, a la semana lo tanteamos. Que se trajo todo el rodeo de vaca, bueno, con todo completo. Nos encontramos a la semanita nomás, que tenían los testículos rotos. Así que, bueno, seguramente alguna pelea con algún toro, no sé lo que ha pasado. Pero resulta que ese año fue improductivo con respecto a los cruzas que queríamos empezar a hacer con Blonde. Después, eso fue en otro campo. Al tiempo, lo traje para acá, previo dicho a mi gente. Ahí le designamos 25 o 30 vacas sin selección. Que entre lo que entre, salga vaca, salga vaquilla, grande, chica. Para tener fehaciente si es así que no tiene problema en el parto. Bueno, gracias a Dios no hemos tenido ningún problema de parto de todas estas vacas, ninguna. Bueno, nuevamente, después se siguió adelante con esa idea. Y, bueno, este es el segundo año que hay nuevamente aparición. Y sin ningún tipo de distocia, problema en los partos. Ahí quiero mostrarle la ternera más chiquita. Es justamente hija del toro ahí que está siguiendo a esa vaca. Esa vaca se llama mafia. Esa nunca tuvo problema en todos los años, me dio un ternero. Pero esa particularidad, esa ternera nació con 28 kilos. Cuando yo le dije a la asociación de los pesos que tenía, me dijeron que no podía ser. Bueno, así que nosotros hacemos el pesaje con cinta de pesaje. Entonces, yo le comenté eso. Y entonces, bueno, vamos a volver a pesar en la báscula. A los dos días trajimos esa ternera, la pesamos. Y pesó exactamente la cinta de pesaje con la báscula, 30 kilos. Las dos dieron exacto. Así que en esos dos días, adquirió dos kilos, un kilo diario. Después la volvimos a pesar a los siete días siguientes. Y pesó 40 kilos. Entonces, tenemos ahí una ganancia diaria de 1,7 pesos diarios, kilogramos diarios. Ah, sí, le hice, que no lo tengo, me olvidé, un análisis ahí en un cerrito. Y cuando le informé el resultado, me decía que era muy parecido al Holtein, digamos, a la Holando, en sus calidades. ¿Calidades lindas? Sí. ¿Calidades lindas? ¿Seguimos? Estos toros pueden llegar a 1.400, 1.500 kilos. Ahí el toro que se ve a la izquierda está alrededor de 900 kilos. O sea, esta es una raza que mete kilos, digamos. No hay que subestimar, digamos, el peso final. Está preparada para individuos muy pesados, digamos. La característica del pelaje es el color claro. Alrededor del hocico y en las partes de las extremidades puede tener un poquito de diferente color. Pero siempre se mantiene ese color. Son animales bien despejados. Ustedes pueden ver que tienen poca musculatura en las partes, digamos, que los otros carniceros o los biotipos más carniceros se han ido seleccionando. Pero la caja que tienen y la cantidad de músculo que tienen y el peso final hacen deseable para el cruzamiento industrial que está haciendo el Milton. ¿Qué cobre el monte de carga? ¿Cómo? ¿Monte? 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 No podemos determinar hoy por hoy que cuánto tiene la carga porque la suplementamos a veces con algún rollo. Pero más o menos estás en una vaca por aquí. La raza, estos animales que están acá son puros. ¿Pero la raza? Sí, 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 la raza es pura. Participaron tres razas hace 40, 50 años, pero ya hoy es una raza definida, totalmente definida. Participaron, sí, tres razas dieron origen a esta raza, pero hoy ya es definida. Tiene registro en Argentina, es de origen francés y en Francia tiene registro también. Sí, quiero hacerle también una acotación. Si miran los animales, son animales largos, no tan anchos, pero sí largos. Entonces eso hace que la aparición sea mejor a la canal del parto, pueda aparir sin problemas los cruces, ni hablar de las puras. Acá lo que nos vamos a ver es el rodeo puro de Brasford. Sobre ellos se saca la reposición, tanto toros como vaquillas, para luego, dicho antes, la reposición. Se hace inseminación, hay varios toros que se están utilizando. Mitai, Simón, Woodrow, Penrith, Amargo José y creo que otro más que no lo tengo bien en la cabeza. Eso que están viendo es el núcleo cerrado de Brasford que tiene el campo. Sobre eso se trabaja para que haga la reposición que van a cruzar con los blondes, que van a ser el producto final que va a encontrar. Entonces, si seguimos a nuestra derecha, nos vamos a encontrar con nuevamente vientres de rodeo general y ahí hay toros blondes. El Brasford, entonces, el cruzamiento que también es un animal de frame moderado a grande. Ustedes pueden ver ese núcleo, se va buscando la característica que tenga que tener para esta zona. Antiojeras, prepucio y delantal corto, color cereza, pelo corto, que son animales que se van buscando para la mejor adaptación a estas condiciones de tanto de la provincia de Río como de Corrientes. Quiero agregar también, hay cosas que, detalles que por ahí uno se le olvida y viene a la memoria. El Blonde Aquitain posee un gen que se llama Slick, que es la tolerancia a los calores. Que particularmente, un 23 de diciembre estaba dando una vuelta por el campo, y cuando vi hacia lo leco, dos puntitos blancos. Me acerco, resulta que eran la madre y la ternera. Hacía más o menos sus 34, 35 grados. Mientras que ellas estaban en el rayo del sol, todos los demás estaban bajo la sombra. Eso también hace ruido para lo que es de los grandes calores que estamos viviendo, el cambio climático. Entonces, puede llegar a ser una herramienta más para tolerar, seguir haciendo carne y que toleren los grandes calores. La carne de Blonde Aquitain es magra, es magra, de alta calidad, pero que tiene algo de un marmoleo. Cuando se los cruza, cuando se hace el cruzamiento final, ahí vemos que se marmolea mucho y deja entrever todo el veteado, el marbrel. Bueno, miremos aquí a mano izquierda, ese es el resultado final que es lo que queremos producir. Si bien hay unas terneras que son puras, creo que hay dos o tres que son puras, pero como por cuestiones de manejo, lo pusimos ahí todas juntas, pero ese es el resultado del cruzamiento Brasford con el Blonde Aquitain. Salen medias caretas y fíjense que el tren posterior es bien definido. Que se está buscando también sobre esos cortes que tienen mayor rédito económico. Quiero destacar también la mansedumbre en los puros, son animales muy dóciles y mansos, fácil de trabajarlos sin ninguna cuestión de por ahí de malos genios. Se ven los dos lotes, un lote puro de Brasford y el lote de cruzas, son dos animales diferentes, con perfil diferente, con finalización diferente y objetivo diferente. La cruza es un animal que está pensado para un peso final superior de 450 a 500 kilos, mientras que los lotes de los Brasford pueden también llegar a 450 o engordarse con anterioridad para poder salir al mercado más liviano, digamos. Aquí, los que se están cruzando la calle, está el otro lote de rodeo general. También hembras, que ustedes pueden ver, características Brasford y Hereford, pero están en el servicio con toros blondes, que también todo el producto que salga de ahí, el cruzamiento va a ir a destino de consumo, Adrián. Quiero destacar, aquellos animales tienen aproximadamente 15, 16 meses de vida, con un promedio de todos ellos de 338 kilos. Los datos que tenemos de rendimientos fueron de 33,3 en lo máximo, con un, era un novillo de 580 kilos. Pesó la media red, 171 kilos. 63, 63, 63, algo así de 62, pero bueno, está en esos rendimientos. Luego, en vaquillas, el rendimiento que hemos obtenido, también todas cruzas, el 60, 59, 61, hemos obtenido esos rendimientos al gancho. ¿Tuvimos? ¿Cómo? Sí, 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 todo afirmó de lo que están viendo ahí adelante. Que la dieta está compuesta por silo de maíz, maíz de grano quebrado, espele de soja, un mineral, un premix, que es de, bueno, de, es una, tipo una sal, con, con probióticos, y, bueno, creo que nada más, así es. El monte natural, ¿sí? ¿De las 50 potreros? Bueno, si, si usted puede observarlo, el monte, ese, es el total del monte, son 350 hectáreas, se hace un manejo que se fue dividido, por 7 parcelas de 50 hectáreas, para subdividir y poder ser más óptimo, en, en, a la hora del, del pastaje. ¿Hasta allá se avanza, tal vez, no? Eh, sí, van, sí, sí. Ah, nos queda aquí, sí, dale. Sí. Vaya, espéjame, nos queda aquí, dale. Dale. Eh, vamos a, a ir a ver ahí, este, los, la, el, el engorde, de la manera que uno está dándole de comer. Vamos a ver los toros, Blonde Aquitain. Yo quisiera, eh, preguntarle, que, ¿cuánto tiempo le llevó a mi papá limpiar más o menos el, el monte? Bueno, primeramente, gracias por venir. Eh, sí, muchísimos años. Uno de los muchachos que estamos haciendo un repaso ahora de, levantamos, estamos en esa, en esa actividad, dijo don Tito, hace 23 años estuve trabajando acá en el monte, que levantamos todos los árboles feos, chuecos, así que, pero toda una vida nos lleva, ¿eh? La maleza, la chilca, romerillo, cardo, ¿eh? Ustedes van a ver en el monte que no se ve un yuyo, ¿eh? Otra, otra maleza que hay es el Partillo Amargo. Acá no, no lo pueden ver, pero si llegamos a mirar, ahí el campo del vecino, vamos a ver todas esas malezas, que lo que ve, se ve ahí, eso estaba acá. Le quiero hacer una salvedad, que tuvimos que modificar la, la dieta, por el tema del, del maíz en la chicharrita. Entonces, tuvimos que, que elevar la, la dieta, un 20% más de maíz, 20, 25. Entonces, está constituida hoy la dieta por 75% de maíz, tenemos, tenemos, eh, el 110% de la, de la dieta total, eh, de silaje, y Spelet, hacemos, es un 7% de, de la dieta, y el Premix, que la, que la, la sal mineral, con probióticos, el 1,8. Siempre los animales están, a, a, a boca llena, siempre están, eh, nunca, dejan de, de, de faltarle la comida. Este feedlot, cada, cada, cada parcela de feedlot, tiene aproximadamente, dos hectáreas, cosa que el animal se pueda trasladar, ahora, eh, lo tenemos bollero, para que estén todos acá, que lo, lo puedan ver, pero si no, ellos, caminan, eh, pellizcan algo, están debajo de la sombra, siempre tienen, eh, digamos, hacen lo que ellos quieren. Entonces, el bienestar animal, que, eh, le damos mucha importancia. Aquí vamos a tener, eh, los, los toros, hay, este, torillos que van a, estos van a entrar, eh, en, en servicio, el año que viene. Hacerlo para, pare, pare. Eh, van a entrar en servicio el año que viene. Los pusimos todos juntos, nuevamente, es que para, para mostrar, ¿no? Para, para, por el tema de hacerlo más, más dinámico y no tan, tan extenso. Eh, y lo pusimos juntos, ahí con, con dos toros, eh, Blonde Aquitaine puros, son los que están echados. A ver si alguien lo puede, eh, la, la carne que se ha degustado, hoy, son, eh, escruza de Blonde Aquitaine, por 50% eh, Brasford. Eh, eso es lo que se, se, se pudo desgustar hoy. El, el toro, ese, el primero que, que se levantó, ese es el, el de la historia. Él quedó con un solo testículo, y aún así, él, hace, sigue reproduciendo en, en, total normalidad. Ahí se lo pesamos, ahí le, le paso, el, el pesaje que se hizo, le hicimos, le hicimos un pesaje, el 26 del 8, con 905 kilos. Lo volvimos a pesar, el 22 del 9, con, 980 kilos. Eso nos da un, una ganancia diaria, de 2,77, eh, kilogramos por día. Ahí tenemos, también un, un ternerito, o sea, un, un, un torito, tiene, un año y un mes, eh, puro blon. Fíjense, que, está ahí en el, en el rodeo con, con los toros, y, 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 y lo, lo, lo manso, lo dóciles que, que son. Fíjense en el tren posterior, eh, el corte, de, de la nalga, lo, los, eh, un poco más, este, bulminoso que, que las razas británicas. Estamos llegando, a la finalización de la jornada, está dispuesto acá el productor, y, todo el equipo del, del establecimiento, para preguntas, las preguntas se fueron haciendo, la gente se acercó, pero si hay otras preguntas, está disponible, eh, así que, si hay alguna otra cosa, estamos, ataca el, el, el productor, para poder responder, eh, cualquier otra pregunta. Se le hizo una extracción de semen, y, al, al primer toro, allá, eh, entonces, en, en la primer monta que hizo, en realidad, los chicos trajeron, 300 pajuelas, para, 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 para congelar, 300 pajuelas. Bueno, llegaron los chicos, y el primer salto que hizo, congeló, 400 pajuelas. Entonces, eh, me miraron, dice, nosotros pensábamos, con dos toros, poder, hacer, unas, 300 pajuelas, pero, nos quedamos cortos, y, bueno, tuvimos que, que, o sea, trajeron igual, eh, 200 pajuelas más, sin, sin nombre. Entonces, bueno, tuvimos que, que ocuparla, solamente, con, con un solo toro. y le hicimos también, una eco, para ver que, cómo estaban las vacas, en, en, en su sistema, eh, reproductivo, y para ver si podíamos extraerle ovocitos, para hacer, eh, embriones. Bueno, una vaca dio, 20 ovocitos, que tenía para, para, para hacer un lavaje de 20 ovocitos, y la otra, 27. Así que, eso habla también que, son animales muy fértiles. Se hace, eh, con, con lo que es, eh, el rodeo Brasford, en realidad, sobre la, la, algunas vacas, de rodeo general, se le hace el tramplante embrionario, junto, en convenio con, con otra cabaña, que bueno, están, que confiaron en, en nosotros. Lo que, lo que podemos ver allá, después, el, el otro, eh, corral, ahí están los, los machos, porque en este, acá están las hembras, ah, sí, acá están las hembras, de, de feedlot, y el otro corral, allá están los machos, los machos que van a faena. Si, querés, avanzamos un poquito. Hay una pregunta, ¿dejo? Sí. ¿Cómo? Eh, ovocitos. Al hablón de aquitain, para hacer, embriones, para hacer el feed, digamos, poder fertilizarlo, en, en, en laboratorios, hacer in vitro. Los, los animales se destetan, aproximadamente, a los siete meses, ahí están, en el pie de la madre, se le hace una, una, eh, el estete, una ambientación, una, no recuerdo ahora, el, el nombre específico, adaptación, por, por 20 días, más o menos, con un, con un balanceado, al 19, al 19, al 19%, luego de ahí, los animales, que están por encima, de los 150, 260 kilos, se mandan a recría, a, a pasturas, y, o sea, alfalfas, consociadas, que la consociada, la hacemos con, pestuca, cebadilla, melilotus, y trébol blanco, lotus, bueno, melilotus, lotus tenue, entonces, de ahí vamos, vamos a, sacando, a medida que van llegando, con, con los pesos, se va trayendo al, alfalflo, no, 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 es todo natural, el monte es 100% natural, por el manejo, que se le hace de rotación, semillas, se, se auto, siembra, y luego, después de la, de las pasturas, vienen al, al, alfalflo, este, en esta, en esta, en este corral, trajimos para mostrarle, ese es el tamaño que, que tiene la, la recría, ellos los trajimos acá, únicamente para, para mostrarlos, después vuelven a, a la pastura. Siempre, el cruzamiento, eh, obtiene, en primera instancia, lo que uno busca, pero tiene que tener, un objetivo claro, para qué utiliza el cruzamiento, lo puede ver, en la, en la primera generación, ya van a ver los resultados, y, la selección, o la raza, va por otro lado, y que va por mucho más camino, más largo, digamos, pero el cruzamiento, tiene que tener un objetivo, se usan estas razas, y, el, el producto que se obtiene, eh, tiene que cumplir ese fin, si yo hago para, aumentar el peso final, no deben quedar como hembras, sino se debe mantener, el brafor, en este caso, como hace el productor, como el rodeo general, y, ingresa solamente, en el cruzamiento, para obtener un producto final, digamos, eso es muy importante, tener los registros, tener la información, son razas, que, el peso final, es muy importante, pero, hablar del peso final, significa hablar, del consumo, para su mantenimiento, y entonces, tener estas madres, en inviernos duros, en cuatro años de seca, en campos del norte, y el centro norte, de Entre Ríos, hay que tener, una muy buena planificación, de la comida, para poder darles, a los animales, de peso final, si me los dejo, como reproductores, en este caso, el productor, tiene un núcleo, solamente, donde produce, los toros, las reposiciones, pero, en general, lo que va a utilizar, es el rodeo, de brafor, como rodeo general, para poder trabajar, sobre ese rodeo, en los cruzamientos, terminales, o industriales, donde el macho, y la hembra, se van a ir, al frigorífico, tanto para el mercado interno, como para el mercado externo, oportunamente, con mayores pesos. Creo que me había olvidado, cuando se hizo, el primer encierre, los animales, llegaron, con, un año, 11 meses, 11 meses, se lo encerró, con, 260 kilos, luego, a los 60, se, se fainó, el primero, animal, cruza, y, para, para ir sabiendo, que, que, que es lo que iba, iba, produciendo, entonces, este, en, en, en ese, poco, tiempo, que, de, de faena, ya tenía, este, su, su, su marberén, ya, ya estaba, faltaba terminarlo, pero, de ahí, en adelante, de los, 12, animales, que, que se tenía, para, para medirlo, se lo llevaron, a los, 19 meses, hasta que, el último, tuvo, 540 kilos, y, ninguno, bajó, del 60, 61%, al rendimiento, y, nunca, se sobre engrasó, hasta acá, hasta acá, termina ya, no hay más campo, no hay más animales, así que, bueno, agradecerle, la participación, la presencia, el entusiasmo, al IPCBA, por la organización, a Milton, y a, a Don Sneijder, por la recepción, y dejarnos entrar, dentro de su establecimiento, dentro de su casa, para mostrar, las ideas, que están llevando adelante, la ganadería, y adaptando, a estas condiciones, respetando el bienestar, el bienestar animal, armando cadenas forrajeras, metiendo los animales, dentro del monte, y manteniendo el monte, y sacando productos, para el mercado interno, y para el mercado externo, es una variedad, de intenciones, y de ideas, que la están reflejando, frente a ustedes, con gran esfuerzo, siempre del producto final, pero detrás, hay un equipo de trabajo, que permite, digamos, que se puedan llevar adelante, estas cosas, muchos jóvenes, presentes, acá, también, compartiendo las generaciones, quien empieza con la ganadería, y quien aporta, estas nuevas ideas, hay que avanzar, hay que abrazarse, a estas cuestiones, que tienen que ver, con poder producir, diferente, más, mejor, con bienestar, reservando el monte, incorporando las chacras, a la ganadería, son desafíos, que vienen por delante, seguramente, se llevan muchas preguntas, muchas consultas, acá están los dos productores, para poder responder alguna, pero también, el incentivo, para que cada uno, pueda salir adelante, y hacer, el propio modelo, que quiera desarrollar, son estrategias, el uso de cruzamiento, no hay que hablar, ni bien, ni mal, de la raza, es una herramienta, herramienta, significa, destornillador, pinza, amoladora, no es más, que usar, distintas herramientas, digamos, si usamos siempre, la misma herramienta, posiblemente, no podamos resolver, todos los problemas, que tenemos, dentro del campo, acá, lo que están haciendo, de ellos, es usar, diferentes herramientas, y cada herramienta, tendrá un fin, que debe tener, bien claro, cuál es el objetivo, para que no se pierda, en el camino, digamos, correcto, con esto, ustedes, también pueden, diseñar, su propio manejo, sus propias cosas, de lo que ya tienen, que, que, que aportar, con, con las distintas razas, como se dijo, anteriormente, ahora, viene, la, la parte, que yo tengo que meter, la cuchara, hay disponibilidad de semen, hay disponibilidad de toro, así que, si a alguien, está interesado, me, me habla, bueno, si, no se olvide, lo que pasa, es que necesita, para, solventar los gastos, está limpiando el monte, necesitamos, necesitamos personal, para limpiar, seguir limpiando el monte, si alguien dispone, dispone de algo de tiempo, le vamos a agradecer, bueno, muchísimas gracias a todos, por estar, acompañarnos, espero, que haya sido, de su agrado, que no lo hemos defraudado, creería que no, pero, bueno, la locura de Milton, Totti, le decimos, yo no estuve de acuerdo, sinceramente, les digo, con los Blond, no estuve de acuerdo, él, se empeñó, de que sí, que eso va a funcionar, y bueno, me está pasando por encima, así que, a Totti, bueno, gente, muchísimas gracias, nuevamente, lo esperamos, cuando gusten, pasar por acá, entren al campo, siempre están abiertas las puertas, van a hacer bien sus ruidos, y si no hay nadie, pueden dar una vueltita, y mirar y volver, muchísimas gracias, muy buenas tardes, quiero hacer una mención, principal, digamos, para, tanto como ustedes, pero para el personal, del campo, a mi hermano Nelson, que el que, claro, el que le pone el pecho, todos los días, viene acá, una mención especial sobre él, que la verdad que, que hay que, hay que ir detrás de él, no es fácil lo ruso, es metedor, como ninguno, también, agradecer al equipo de sonido, que, sin ellos también, esto sería, más difícil, y, y al INTA, al IPCBA, y a toda esta organización, que hay detrás, hay, a ver, sería casi, no me acordaría de todo, lo que hay detrás de, sobre estas, estas jornadas, y atrás de todo esto, que es siempre promover, la carne, y llevarlo, tanto el interno, como el mundo, y hacernos conocer, que Argentina tiene, la mejor carne, y la sociedad rural también, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.